¡Hola! Bienvenidos a El Consejo Contigo, un espacio que a partir de hoy y semanalmente tendremos para ustedes, para que podamos socializar y analizar junto con nuestros concejales y concejalas del Cabildo Distrital, las diferentes temáticas que concentran la atención en los debates de control político. Bienvenidos a ustedes y bienvenida también a Fernanda González, quien me acompañará en esta aventura. Fernanda, ¡Hola! Gracias Sabina, sí, estoy muy contenta de estar con todos ustedes en este primer capítulo del magazine El Consejo Contigo y junto con el doctor Samira Bisambra, actual presidente del consejo, vamos a recorrer las instalaciones y a conocer un poco más acerca de lo que se hace en esta entidad gubernamental. Acompáñenme. Doctor Samira Bisambra, ¡Mucho gusto! Soy Fernanda González, la reportera del magazine. Queremos darle la bienvenida a nuestro magazine. Hola, bienvenidos acá a todos los televidentes que se conectan a esta hora y a ustedes bienvenidos aquí al Consejo de la Ciudad. Muchísimas gracias. Doctor, sabemos que las instalaciones fueron recientemente remodeladas. ¿Usted nos podría dar un tour por ellas? Claro que sí, vamos a hacer un tour por las nuevas instalaciones del Consejo de Bogotá. Bueno, vamos. Esta es la parte antigua, que es patrimonio además cultural, arquitectónico. Aquí es actualmente la entrada al Consejo, donde está correspondencia, donde está servicio al cliente. Tenemos oficinas administrativas, está la parte jurídica del Consejo y al fondo está la biblioteca del Consejo de Bogotá. ¿Cuántos concejales conforman el cabildo de la ciudad? 45 concejales somos de diferentes bancadas de partido político. Estamos en Cambio Radical, está Justa y Libres, está Nuevo Liberalismo, está el Centro Democrático, está el Partido Liberal, que es el partido al que yo pertenezco, está Mira, está la U, está el Polo, está Dignidad, está Colombia Humana, está el Partido Verde y está el Partido Conservador. Allá al fondo está el recinto, en donde es la plenaria, donde están los 45 concejales. Y aquí atrás es donde venimos a hacer reuniones privadas con la comunidad, cuando venimos a hablar con los proyectos de acuerdo con las entidades, cuando nosotros presentamos proyectos necesarios, mostramos a ellos para que efectivamente podamos tener viabilidad jurídica, técnica y financiera de cada uno de los proyectos que presentamos. Entonces, esto es como una sala de reuniones sociales. Bueno, aquí estamos saliendo de la parte antigua del Consejo, la patrimonial, y vamos a ir a la parte nueva, de la que se viene construyendo ya hace cinco años y fue inaugurado el edificio el 5 de agosto. Acá hay 24 oficinas para concejales y está la parte administrativa. Bueno, aquí llegamos al quinto piso, en donde están ubicadas las comisiones físicas, en donde estaremos los 45 concejales, cada una en su comisión. Aquí vemos que vamos a tener los 15 puestos de los concejales, con lo de la administración y obviamente aquí las gradas para que la ciudadanía pueda estar y pueda participar como siempre lo hace. Allá al fondo ustedes pueden ver la edificatoria antigua, en donde efectivamente tenemos oficinas. Como les decía, aquí vamos a tener 24 oficinas, allá van a quedar 21 oficinas de concejales y vamos a pasar parte de la parte administrativa entre los dos edificios para que tengamos comunicación con los funcionarios de planta del Consejo de Bogotá. Bueno, doctor Samir, y ya para terminar este recorrido quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted se siente seguro? Yo me siento no tan seguro, yo creo que Bogotá ha desmejorado su tema de seguridad, obviamente hay muchos factores, yo creo que el tema de la pandemia nos afectó, el tema efectivamente de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, le ha pegado mucho a la ciudad. Bueno, lo primero que hay que decir es que se está trabajando, que la administración está trabajando, que los concejales hemos hecho lo propio de actos de control político, como decía, llevamos más de cinco sesiones dedicadas a revisar qué estamos haciendo en Bogotá. Lo que no puede seguir pasando es que sigamos encontrando esos cuerpos en bolsas, desmembrados, que obviamente causan terror en los bogotanos. Por supuesto. Doctor Samir, muchísimas gracias por usted hacer parte de este primer capítulo del magazine. Bueno, invito a que todos los televidentes se conecten todos los lunes, de seis a seis y media de la tarde, en Canal Capital, para que vean qué está haciendo el Consejo Bogotá. Escuchen a los concejales y sepan que efectivamente nosotros, todos los días, los 45 concejales, trabajamos por los bogotanos y queremos una ciudad más incluyente, más equitativa y con mayor oportunidad. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, yo también los quiero invitar para que ustedes se conecten en el estudio, porque allí está Sabina, esperando unos invitados que también tienen mucho que decir acerca de la seguridad de la ciudadanía. Adelante, Sabina. Así es, Fernanda. El tema de seguridad ciudadana es una prioridad en nuestro cabildo distrital. Tenemos dos invitados muy especiales, especiales porque hacen parte del primer programa de El Consejo Contigo. Está con nosotros la concejala Lucía Bastidas, de Alianza Verde. Concejala, gracias por aceptar esta invitación. Sabina, gracias. Un saludo para todos. Y qué bueno que el Consejo de Bogotá vuelva a tener un espacio de televisión tan importante para tener comunicación con los bogotanos. Nuestra concejala es comunicadora social y periodista. Tiene una maestría en ciencia política, con énfasis en resolución de conflictos. Un MBA, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública. A ella nuestra gratitud por aceptar la invitación. Y junto con ella está también el concejal Humberto Papo Amín, de Centro Democrático. Concejal, bienvenido. Gracias por esta invitación y de verdad me parece muy importante que tengamos un programa de parte del Consejo de Bogotá que le llegue a todas las personas y que sea tan importante para la ciudadanía. Él es vicepresidente del Consejo de Bogotá, abogado, especialista en Derecho Administrativo y actualmente está cursando una maestría en Derecho. Gracias por hacer parte de este programa en el que queremos que la ciudadanía tenga más de cerca toda la labor titánica que día a día hacen los concejales en nuestro cabildo distrital. Por eso queremos socializar las temáticas que se debaten, temáticas tan importantes como es el tema de seguridad ciudadana. Y antes de abordar lo que ocurre en nuestra capital, quisiéramos saber qué es lo que pasa en Colombia. Tenemos que hablar que, infortunadamente, no es solamente la inseguridad que se vive en Bogotá, sino también a lo largo del territorio colombiano. Es quizás alguna herencia que nos dejó la pandemia. ¿Qué sienten ustedes? Porque Colombia ya no está segura. Lo que estamos viendo es una situación bastante preocupante. Vemos realmente cómo a nivel de regiones se están invadiendo terrenos, propiedad privada. Esto es gravísimo cuando hablamos de que se invade la propiedad privada y que el Estado no da ese respaldo. ¿A qué estamos llegando? A que de pronto los mismos ciudadanos, que es lo que no se quiere, terminen tomando la justicia por sus propias manos. ¿Qué le hemos pedido tanto al gobierno nacional como al gobierno distrital? Que de verdad se pronuncien, que ejerzan acciones concretas. Sobre todo, lo más importante es que esto que hoy pasa en las regiones de Colombia no se traslade a la capital. ¿Consejala, qué opina usted? Ha sido una excusa decir que lo que pasa en Colombia y por eso estamos mal en Bogotá. Primero, la alcaldesa Claudia López le mintió a los bogotanos porque ella dijo que iba a ser la primera autoridad de policía de Bogotá. Sacó el cuerpo, luego dijo que no era ella sino que era el ministro de Defensa y no se ha abanderado el tema de seguridad de los bogotanos. No podemos estar en un peor escenario en Bogotá. Aumentaron los hurtos a mano armada, los problemas en el transporte público, el hurto a residencias, a celulares, a vehículos, la violencia intrafamiliar. Tenemos 42 personas que han encontrado en bolsas casi 700 homicidios en lo corrido del año. Cuando yo escuché a la alcaldesa y al presidente de Colombia, yo me sentí en Suiza porque ellos dijeron que nos faltaba un pedacito para la paz total. Entonces, aquí hay que ponernos de frente. La alcaldesa ha tenido de parte del Consejo todas las herramientas para poder actuar en seguridad. La plata que han pedido se ha dado, los cupos de endeudamiento, las adiciones presupuestales. Pero ¿qué falta? Que ellos entiendan que hay un problema. Si ellos reconocen que hay un problema, definitivamente lo van a resolver. Pero la alcaldesa dice que todo está mejorando. Ellos viven en una ciudad y yo vivo en otra donde atracan, donde la ciudad se está pagando temprano, donde nos estamos encerrando y eso afecta la reactivación económica, eso afecta el comercio, la tranquilidad, la salud mental de los bogotanos y la alcaldesa le sigue mintiendo a los bogotanos. Pero, concejala, ¿por qué pasa esto? Las cifras que se muestran a los ciudadanos parecieran tener un avance, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino también las reportadas en el Día de Amor y Amistad. ¿Las sensaciones que no me siento seguro, pero las cifras son positivas? La sensación y la percepción son la realidad de lo que está pasando en Bogotá. Yo celebro que el Día del Amor y la Amistad en relación con el 2021 mejoramos, pero es que no podemos estar comparándonos y diciendo que todo va bien cuando la ciudad va mal. Pero además con un agravante, lo que está pasando a nivel nacional con el tema de la propiedad privada, se están tomando las tierras, porque ese fue el mensaje que mandó el presidente Gustavo Petro, pero además eso está pasando en Bogotá. Lo hablaba con el secretario de gobierno, decía, no, pero en Bogotá no es tan grave. Pues es grave porque ya hay terrenos que se están tomando. Los tierreros hacen parte de la gobernanza del crimen. El crimen en Bogotá es un crimen, pero robo a celulares, comercialización a vehículos de autopartes, tienen extorsiones, tienen buenas camionetas, tienen buenas comunicaciones. Es una gobernanza para el crimen. Pero la alcaldesa, como han visto, está más dedicada a hacer política que a resolver los temas de los bogotanos. Concejal, ¿qué opina de esta apreciación? Cuando hablamos de esas cifras, que aparentemente son mejores, yo quiero hacer un llamado de atención y se lo dije en un debate al secretario de Seguridad. Nosotros tuvimos la oportunidad, aquí con mi colega Lucía Bastidas, de visitar el C4. Cuando llegamos encontramos que las cámaras del C4 no funcionaban. Demoramos dos horas haciendo esta visita y las cámaras nunca funcionaron. Entonces, mi pregunta es, ¿pueden ser reales estas cifras? Yo no creo que estas cifras que nos están presentando a los bogotanos sean reales. Entonces, esa es la primera inquietud que tenemos que hacernos. Es muy bonito pararse a hacer ruedas de prensa, como la alcaldesa y el presidente de la república, a tratar de mandar un mensaje de que Bogotá está perfecto. Eso no es real. ¿Nos deja ver esto que hay poca fe de los ciudadanos en el aparato de justicia? Porque claramente las cifras no reflejan la realidad como ustedes mencionan. ¿Y se ven esas cifras afectadas, concejala? Porque infortunadamente los ciudadanos quizás no confían, no tienen fe en el aparato de justicia y por ende no denuncian. Es cierto, hay un subregistro del tema de las denuncias en Bogotá. Lo hemos visto cuando nos reunimos con Asomóvil y todos los gremios de telefonía celular. Saben, en 11 años casi 30 millones de robos de celulares en Colombia. Aquí en Bogotá sabemos dónde los comercializan, dónde venden partes, dónde venden celulares robados y no pasa nada. Lo mismo pasa con el tema del microtráfico. ¿Por qué no pasa nada, concejala? Porque esa es la pregunta de los ciudadanos. Si saben, si están detectados, ¿qué pasa? A una hermana le robaron el carro, a la gente que le robaron el carro, resultan los delincuentes llamándolos y diciéndoles que cobren un secuestro del carro y que les devuelven el carro. Desde la cárcel le siguen delinquiendo. Porque no pasa nada, eso es lo que decimos. Secretario de Seguridad, policía, ¿por qué no están actuando? Doloroso, doloroso ver que policías, a los que defendemos con el alma, a los que los invitamos a que se mantengan con la moral en firme, estén metidos, algunos de ellos, en temas de corrupción como ocurrió hace poco en la localidad de Fontibón. Es vergonzoso y debe caerles todo el peso de la ley. Pero sí. Esto no es de estratos, esto no es del sur, esto no es del norte, esto es de oriente a occidente, norte a sur, que nos están robando a todos. Y por supuesto que la gente, como no creen en el aparato de justicia, la gente de telefonía celular dice, bloqueen el celular, vaya y denuncie, no denuncio. Pero además la fiscalía tiene así de procesos. Tenemos que hacer una reingeniería también del sistema de justicia y de esas pequeñas causas. En ese sentido, aumentar el pie de fuerza es una necesidad inminente que piden los ciudadanos. Pero ¿es una solución real a la problemática que está viviendo Bogotá en este momento? Pues claramente el aumento de pie de fuerza siempre va a ser parte para mejorar la seguridad de una ciudad. Pero no lo es todo. Siempre hemos visto que muchos presidentes le apuestan aumentar el pie de fuerza a Bogotá. Y es cierto que en Bogotá tenemos un déficit de policía. El expresidente Iván Duque ha sido una persona muy generosa con el aumento del pie de fuerza y realmente trajo a Bogotá más de 1.500 efectivos. El presidente Gustavo Petro también ha dicho que aumentará el pie de fuerza. Pero acá lo más importante es que empecemos a trabajar con la ciudadanía. La alcaldesa realmente poco le ha apostado a todo el tema de la tecnología, que me parece muy importante. Cuando nosotros vamos a ver cuántas cámaras en Bogotá hay enlazadas con todas las cámaras que tienen que ver con el sector comercial, estamos en aproximadamente 8.000 cámaras. Esto se queda corto. Yo creo que esto hay que aumentarlo y hay que mejorar el sistema de tecnología que tenemos en cuanto a las cámaras porque no todas son compatibles con el C4. Acá hay algo que también me parece mucho más importante y es buscar la manera, es cómo mediante aplicaciones se podría llegar a que la ciudadanía también sea más activa. Nosotros que hemos visto las últimas denuncias que han pasado han sido en redes sociales. La ciudadanía toma un video, lo publica e inmediatamente prende todas las alarmas y algunos realmente delitos se han podido aguantar, se han podido frenar, han podido capturar a los delincuentes por estas acciones de la ciudadanía. Incentivar también a la fuerza pública. De nada sirve que tengamos una cantidad, unos centenares, unos miles de policía si realmente no lo estamos ayudando, mejorando. Es una institución que nosotros siempre la hemos apoyado, siempre la hemos acompañado, pero lo más importante que reciba todo el apoyo. Sabemos que tiene sus falencias, que cada día hay que luchar para mejorarla, pero jamás darle la espalda y ese es un error que han cometido muchos de los sectores políticos de Colombia. Le dan la espalda y con esto lo único que conseguimos es desincentivar a la fuerza pública. Más acciones concretas y efectivas como las que soñamos que tengamos las mujeres para sentirnos seguras que a diario las mujeres necesitan poder trasladarse a la ciudad y no es posible que haya respeto para ellas. Violaciones, feminicidios, que sigue habiendo violencia intrafamiliar, las mujeres y cómo poder abordar la seguridad para ellas. Concejala, una pregunta que quiero que retomemos en segundos. Antes de escuchar su respuesta, concejala, nos invito para que disfrutemos de nuestra sección 360, donde ustedes son nuestros protagonistas. Así que vamos con Fernanda. Bueno, estamos recorriendo las calles de Bogotá, encontrando a las personas, a los ciudadanos para que nos cuenten acerca de su percepción con respecto a la seguridad. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo están percibiendo la seguridad en Bogotá? Terrible. Terrible. Estuviendo cada rato, robando. Cada rato robaron, que salió uno aquí con gorro, que el otro, que atracaron, que quitaron el celular. Estoy aquí trabajando con los maestros, reforzando las ventanas precisamente para mejorar la seguridad. A mí se me metieron aquí, a qué hora los atraigo yo. Pues vecina, muchísimas gracias por su aporte, es muy valioso para nosotros y espero que tengan muy buena tarde. Gracias. Yo personalmente he visto cómo roban a dos personas. Derrapan el celular a la persona que está esperando un carro, un Uber, lo que sea, y se suben a la moto, a una moto que ya los está esperando previamente. Pero siempre que pasa eso, como que pasa mucho tiempo, ayuda, auxilio, en 10 minutos se reúne la gente y nunca los auxilian. Pues seguridad como tal, digo que, o sea, en general, no es muy buena. En Transmilenio, a uno le da miedo a las calles, le da miedo a los talleres. Como mujer, me da más miedo a las calles que me roban, sino que se dan otro tipo de cosas. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Excelente. Queremos saber usted cómo está percibiendo la seguridad en Bogotá. Bueno, mientras uno no se meta con nadie, le va bien. Pero si uno busca problemas, es posible que le vaya a un carro. Pero la seguridad, yo me acuerdo con su término medio. Bendito sea Dios, nunca me pasó nada. Ah, bueno, qué bien. Y si yo le digo a usted, hay que desarmar la mente, ¿usted qué piensa? ¿O qué me dice? Pienso yo que es como actuar pacíficamente. Si el señor me gusta la pelea, yo no le peleo. Y cogerla suave, como decimos lo que me quiere. Bueno, que esté bien. Bueno, aquí hemos escuchado ya varias personas que nos han dado su punto de vista respecto a la seguridad de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Fernanda, claro que sí. Traslado la pregunta aquí al estudio. Concejal, ¿hay que desarmar la mente? Esa expresión, ¿qué le viene a la cabeza? Hombre, eso es una expresión que inmediatamente me voy a la ley de la atracción. Y yo eso lo aplico mucho en todo mi vivir diario. Yo creo que nosotros debemos atraer cosas buenas en la mente y una de esas cosas es precisamente desarmarla, no andar prevenido, no andar pendiente de que realmente me van a atracar o me va a pasar algo. Pero también si vamos a la realidad nos damos cuenta que por muy desprevenidos que andemos en Bogotá, pues estamos más expuestos a que realmente nos pasen cosas. Aquí hay que andar con los cinco sentidos, con todos los ojos bien puestos. Entonces yo no sé hasta qué punto podremos desarmar la mente en Bogotá cuando sabemos que hay que andar con cinco ojos. Así es, concejala. Hay que desarmar la mente. ¿Qué le viene a la cabeza? La loca del organismo es la mente. Y eso nos pasa por las noches cuando no podemos conciliar el sueño. Por supuesto, tenemos problemas ahora de salud mental. Yo creo que tiene que ver con lo que está pasando, con el miedo que nos produce la oscuridad de la ciudad, el irnos temprano, el no poder compartir, el que hayamos tenido casi 30 mil muertos en Bogotá a propósito del tema de la pandemia y que no hemos hecho un acto como de duelo por todas esas víctimas que tuvimos en el país y en la ciudad. Pero hay que cuidarse, hay que pedirle al gobierno que nos haga sentir seguros, que ilumine, que recojan la basura porque la basura también tiene que ver con el desorden y con el caos que estamos viviendo como le hemos denominado ventanas rotas. Así que un poquito de cada cosa y que ojalá trabajen en prevención de salud mental que está bastante grande en nuestra ciudad. Concejala, ya habíamos dejado una pregunta en el tintero que es muy importante e infortunadamente y yo creo, Concejal, que usted nos dará la razón a la cuota femenina aquí en esta sala y es que un hombre difícilmente cuando sale a la calle sale con el temor de ¿Será que me pueden violar? ¿Será que me puede pasar algo? ¿Difícilmente cree usted que pasa? No, pues es tenaz, o sea, es tenaz lo que realmente pasa con todos los casos de feminicidios en Bogotá, en Colombia. Se han disparado, han habido mucho más a lo largo de lo corrido del año. Creo que si la cifra no estoy mal, me corregirá mi colega Lucía, ahorita son 12 aproximadamente que llevamos, esto me parece gravísimo y bueno, en esto tienen que apostarle mucho más los gobiernos. ¿Pero difícilmente se está actuando de la manera correcta por respecto a las mujeres, Concejala? La violencia contra las mujeres no es solo violencia sexual, violencia física, económica, jurídica. Miren que en estos días veíamos con dolor un caso de una mujer que pidió por una aplicación un servicio de transporte y fue violentada sexualmente dentro de su apartamento. El tipo fue capturado y reconoció lo que había pasado. Trece feminicidios con el de Gloria Valencia es un tema grave para todos los bogotanos. Desafortunadamente todos se creen con el derecho de afectar a las mujeres. Cuando usted ve a habitantes de calle que el 10% no más son mujeres, también hay agresión de ellos hacia ellas. Es decir, en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados siempre hay como mujer, entonces la podemos agredir simplemente porque es mujer. Hay un tema de machismo cultural. Tengan en cuenta, cuando un hombre amenaza a una mujer que la va a matar, la va a matar. Eso no es un chiste y está comprobado. Entonces, a veces dicen la última vez que te voy a ver, si no está conmigo, no está con nadie. Eso tiene que ver con el tema de los feminicidios, pero las violencias las vemos en todos los ámbitos. Y el consejo para la Secretaría de la Mujer que se lo sigo dando es no se enfoquen solo en las feministas. Debemos trabajar con todas las mujeres para que se sientan seguras. Muchísimas gracias a los dos. Y puede que ustedes también se encuentren por los pasillos a nuestro equipo con la trivia. Esas preguntas que queremos hacerle a nuestros concejales y concejalas de Bogotá. De esas 13 hurto a personas, pero además quiero recordarles que alrededor de solo el 30% de las personas denuncian. O sea que, pues digamos, la comisión de ese delito es mucho más alto que en realidad la que tenemos datos. El hurto a personas que se ha venido incrementando en más del 7% en Bogotá. A pesar de que la extorsión ha venido reduciéndose en Bogotá, se está presentando un número de extorsiones desde las cárceles de la ciudad. Pero además de eso, además de eso es muy importante hablar de los delitos sexuales y de la violencia intrafamiliar. Tenemos que ponerle mucho ojo a este tema y decirle a la administración distrital ojo, ojo, porque eso está atacando directamente al núcleo de la familia. Vamos llegando al final de nuestro primer programa con dos invitados especiales. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se sintieron en este primer programa, concejala? Muy bien, una emoción estar en el consejo contigo. Insisto, importante tener esa comunicación con los ciudadanos y mostrar esa otra cara de la moneda de lo que está pasando en Bogotá. El consejo hace control político, no co-gobierna para que lo tengan claro los ciudadanos. Muchas gracias, Sabina, por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, concejal. ¿Cómo se sintió? Sabina, muchas gracias. También a mi colega Lucía, con quien tenemos grandes ideas en común, ¿no? En algunas también tenemos diferencias, pero lo más importante es que estemos cerca de la ciudadanía, que sepan que el consejo de Bogotá en un programa como este está cerca de la ciudadanía, que podemos tener todas las discusiones de los diferentes problemas que se presenten en Bogotá, diferentes ideologías, pero que ante todo queremos estar cerca de las comunidades. Así es, y muy cerca de ustedes queremos estar, por eso los queremos escuchar. Por eso, a partir de ahora queda habilitado nuestro hashtag ElConsejoDeOro. Queremos recibir de parte de ustedes esos consejos, esas recomendaciones que les darían a nuestros concejales y concejalas de Bogotá. Así que por ahora nos despedimos, pero los invitamos para que se vuelvan a encontrar con nosotros en esta cita semanal para que podamos disfrutar juntos de El Consejo Contigo. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.